Yo, y díselo Por el puente de Triana pasabas tú Pintabas de mil colores el cielo azul Con una rubia fresquita me despité Y en la playa en las tres piedras yo te encontré Y es que tu amor, toda la oscura Y es que tu amor, hay niña suma Y es que tu amor, toda la oscura Y es que tu amor, hay niña suma Con un poquito de ti y un poquito de mí Haremos cosas bonitas, anda niña y que sí Con un poquito de ti y un poquito de mí Haremos cosas bonitas, anda niña y que sí Con un poquito de ti Con un poquito de mí Me gusta cuando despiertas niña mi vera Me gusta el café con leche y la tostalla entera Y cuando quiero olvidar mis penas un rato Yo me pido una fresquita y en casa el tato Y es que tu amor, toda la oscura Y es que tu amor, hay niña suma Y es que tu amor, es mi locura Y es que tu amor, hay niña suma Con un poquito de ti y un poquito de mí Haremos cosas bonitas, anda niña y que sí Con un poquito de ti y un poquito de mí Haremos cosas bonitas, anda niña y que sí Con un poquito de ti Con un poquito de mí Amanece y me tiene loquito Cuando le canto bajito por flamenquito Con un poquito de ti y de mí Locura, mi niña Con un poquito de ti Con un poquito de ti Con un poquito de mí Con un poquito de ti Con un poquito de ti Con un poquito de ti y un poquito de mí Haremos cosas bonitas, anda niña y que sí Con un poquito de ti y un poquito de mí Haremos cosas bonitas, anda niña y que sí Con un poquito de ti Escondidos en el fondo de la cara oculta Que todo el mundo tenemos en el corazón Y hacen en total silencio yendo de la culpa Para no ser descubiertos Llenos, llenos de temor Los secretos son la sombra de nuestros errores Que cuando te quedas solo Que cuando te quedas solo te vienen a ver Todo el mundo tiene alguno Que cuando uno sea pequeño o grande Todo el mundo ha hecho algo Que no debió hacer Secretos Secretos Todos tenemos secretos Que nadie debe saber Algo que está sucediendo Cuando el mundo no lo ve Secretos que están dormidos Y son parte del ayer Y vivimos con el miedo Hay que despierten otra vez Los secretos Los secretos son la sombra de nuestros errores Que cuando te quedas solo te vienen a ver Todo el mundo tiene alguno Que cuando uno sea pequeño o grande Todo el mundo ha hecho algo Que no debió hacer Secretos Todos tenemos secretos Que nadie debe saber Algo que está sucediendo Cuando el mundo no lo ve Secretos que están dormidos Secretos Y son parte del ayer Y vivimos con el miedo Secretos Todos tenemos secretos Que nadie debe saber Algo que está sucediendo Cuando el mundo no lo ve Secretos Secretos Que están dormidos Y son parte del ayer Y vivimos con el miedo Pa' que despierten otra vez Iré 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 No hace falta decir nada, el invierno nos llegó, hoy me grita tu mirada Hace tiempo todo terminó, pero has de saber que es tan tuya como mía y no la dejaré de ver Pero has de saber que ella es sangre de mi sangre y siempre la protegeré Hazlo pronto lo que tengas que hacer, pero nunca olvides que ella es parte de mi ser Que no le roce el aire, que nadie la haga llorar, por siempre seré su pared Y eso nunca va a cambiar Ahora somos dos extraños, que apostaron al amor Jugamos, hacernos daño Y Dios nos regala una flor Ella de nada es culpable No es la moneda de cambio, ni de su pared, ni de su mare Pero haces saber que es tan tuya como mía y siempre la protegeré Hazlo pronto lo que tengas que hacer, pero no olvides que ella es parte de mi ser Que no le roce el aire, que nadie la haga llorar, por siempre seré su pared Que no le roce el aire, que nadie la haga llorar, por siempre seré su pared Y eso nunca va a cambiar Hazlo pronto lo que tengas que hacer, pero no olvides que ella es parte de mi ser Que no le roce el aire, que nadie la haga llorar, por siempre seré su pared Y eso nunca va a cambiar Nunca va a cambiar Nunca va a cambiar África Que ilumina a mi caminar África 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 Gracias por ver el video